¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este repaso de los últimos acontecimientos durante los siete días que hemos vivido aquí en Soria Capital y también en la provincia. Hoy vamos a comenzar nuestro repaso y lo hacemos desplazándonos hasta Medinaceli, donde se encuentra ese cielo al que siempre nos subimos para disfrutar de las mejores viandas. En esta ocasión, durante los meses de febrero y marzo, podemos degustar un menú especialmente dedicado a los sorianos porque su protagonista es la trufa negra, además maridada con otros productos autóctonos de la tierra como puede ser la mantequilla de Soria. Nuestra compañera Ana María Barbero se ha desplazado hasta allí para charlar con su protagonista, con Rubén, y sobre todo para disfrutar tanto con el gusto como con la vista de esas viandas tan apetecibles. ¡Gracias! 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 Estamos en el cielo de Medinaceli, aquí en la villa de Medinaceli, y hoy vamos a conocer un menú que yo creo que a todo el mundo le va a encantar porque es de trufa negra y para que nos explique en qué consiste, me encuentro con Rubén. ¿Qué tal? Ana, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al cielo de Medinaceli. Muchísimas gracias por invitarnos y sobre todo por prepararnos estos platos tan espectacular con un producto que no puede ser más soriano. Más soriano como es nuestra trufa de Soria. Además, algo muy importante, tenemos la suerte y la gran fortuna que nosotros somos truficultores. Entonces, como siempre decimos, traemos esta maravilla que es la trufa negra soriana. ¿Y la traemos de dónde? De la tierra al cielo, donde estamos. Y del cielo a la mesa para que todos nuestros clientes puedan disfrutarla. Y oye, la verdad que los platos son muy variados, ¿no? Hay algunos que parecen simples pero que también al final acaban gustando. Acaban gustando. Os vamos a dar una pequeña pincelada de lo que va a ser nuestro menú de trufa. Pues venga, ¿por cuál empezamos? Porque tenemos aquí varios platos. Vamos a comenzar con un parmentier de patata y mantequilla de Soria, acabada con pulpo y aceite de trufa melanosporus, aparte de trufa rallada. Siempre trufa fresca y de muy buena calidad. Oye, qué buena pinta, ¿no? Esa mezcla de patata con pulpo, ¿no? Y sobre todo la trufa que le da... Es además un plato que es muy sugerente, es un plato que además a la gente le encanta y le chifla. Oye, es que normal, normal. Es que todo lo que lleve trufa, por lo menos en mi caso, me encanta. Y de Soria. Y de Soria, exacto, que más sabor no puede tener. Bueno, no hace falta. El plato que te voy a mostrar ahora es un plato muy especial. Es un plato que son un falso nigiri con panceta ibérica a baja temperatura. Pensamientos también de la provincia de Soria y nuestra trufa rallada. Si te das cuenta, fíjate qué pinta, qué textura y sobre todo el olor. Y estamos con la mascarilla, el olor tan fantástico. Sí, sí, sí que huele, sí que huele la trufa porque tiene un olor muy potente y muy característico. Exacto. Sí que es una falsa, ¿no? Un falso nigiri. Porque yo al verlo pensé que era anguila. Porque sí que parece. Es un falso nigiri. Además, hemos querido dar ese toque especial, como en todos nuestros platos que tenemos en el cielo de Medinaceli. A platos también, recuerdo, siempre aptos para celíacos, para personas con alergias. Siempre intentamos adaptarnos a todos nuestros clientes. Eso es muy importante en un restaurante. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, vamos a seguir con un clásico. Aquí lo tenemos. Son huevo de corral, huevo orgánico. Con mucho sabor, ¿no? Con mucho sabor. Hecho muy despacio y con una patata muy fina panadera. Patata fresca, al igual que nuestra trufa. Plato demandado, plato que a todo el mundo le gusta. Y plato que es uno de los platos que más vendemos en el cielo de Medinaceli. A esto me refería cuando he empezado a decir que había un plato muy sencillo, pero que a todo el mundo le encantaba. A todo el mundo le gusta siempre. Es una comida que a todo, a todo, todo, todo el mundo le gusta. Es que los huevos con patatas es un plato que se pide desde pequeñito y encima con la trufaña. A todo el mundo le gusta. Le gustan a pequeños, le gustan a grandes. Y es un plato que además, que sobre todo por el producto, por la calidad, por la frescura, sorprende muchísimo. Hombre, y la verdad que está buenísimo. Nunca defrauda. Es algo que nunca defrauda. No por menos te va a defraudar nuestro siguiente plato. Es una carrillera que nosotros hacemos al vino tinto. Se hace muy, muy despacio. Un acompañado de tomillo limoncillo. Y nuestra trufa soriana. Es un plato además de intenso sabor. Es un plato además muy suave. Una carne muy melosa. Y una carne que a todo el mundo siempre le gusta. Todos estos platos más sorpresas que tenemos van a poder degustar en nuestro menú de degustación, en el cielo de Medinaceli. Lo vamos a tener durante el mes de febrero y el mes de marzo. ¿Para hacer las reservas? Pues Ana, como siempre, al 975 18 38 44. También a través del teléfono móvil. 673 319 794. Instagram, Facebook o nuestro correo electrónico. El cielo de Medinaceli arroba gmail punto com. Pues ya lo saben. Todo el mundo que quiera probar la trufa negra de Soria, que venga al cielo de Medinaceli. Que los platos tienen una pinta maravillosa y encima siempre sorprenden. ¿Y dónde les esperamos? Por donde hay más estrellas. En el cielo de Medinaceli. ¡Gracias!